lo vamos a ampliar, porque en este momento está el diputado nacional Waldo Wolf en línea. Waldo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, ¿se van a presentar hoy en tribunales ustedes, iglesias y otros firmantes de la nota en la que se utilizó el término infectadura? Eso fue una conversación que tuvimos con el diputado de iglesias, amigo además, ayer a la noche. En hablar ahora, ahora voy a hablar con mi abogado, sí, por supuesto, porque nos vamos a presentar, nos vamos a autodenunciar, ¿no? En este sainete chavistoide que está enarbolando, protagonizando cierto sector de la ciudadanía argentina, más que nada como un gesto político medio, si se me permite, bizarro, divertido, ¿no? Porque cuando la tragedia se transforma en comedia ridícula, bueno, hay que tomarla con un poco de ironía, porque si no, si no no hay manera de sobresevarla. No, no, sí, afortunadamente sí. El tema ahí es el juego. Digo, a ver, en todo núcleo de población hay personas que emocionalmente transitan por los extremos o por deméritos de su capacidad cognitiva. Con eso uno convive y a veces tienen, digamos, apariencia de normalidad y si hay algún efector, por ahí las cosas que ya tienen en la cabecita se les disparan, ¿no? Es evidente que acá hay gente que está emocionalmente muy mal y psíquicamente muy mal. Pero todo esto tiene un trasfondo castrochavista muy preocupante, es decir, en realidad tomaron la pandemia y sus propios reflejos ideológicos los han llevado a querer manejar esto como un proceso de dominación del conjunto de la sociedad. Esa parte no da risa, esa parte preocupa verdaderamente. No, no, yo se lo dije con el desequilibrio que tiende al equilibrio de un rato tomarlo en chiste y un rato en serio. Si no, me levantaría a esta hora, barro con mi abogado, preparar un escrito y en tribunales, eso es por mi convicción cívica. Pero un poco me tengo que reír porque si no... No, pero yo lo comparto con usted, no le estoy enmendando a la plana... Sí, 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 sí. Yo lo comparto... Es transitar la ironía. No, mire, yo me reía mientras usted le escribía, de manera irónica también y muy ocurrente estas disfunciones cognitivas. El problema es que tienen poder, ¿no? Claro. Tienen el poderes complejos, pero yo le agregaría, son cobardes, ¿eh? Sí, sí. Son cobardes. El otro día lo denuncié, hay 60 diputados que denunciaron a Bavia Checoport porque... Bueno, porque tuvo un exabrupto. En todo caso, tuvo una calificación para con la expresidenta, que yo no comparto, tampoco comparto el estilo, ni el estilo de comunicar, ni comparto el exabrupto ese que él tuvo para con ella. Pero yo le preguntaría a esos 60 denunciantes por qué no denunciaron al presidente de la nación. Que le dijo a la expresidenta varias veces... Lo dijo, patética, cínica y delicante. Y escribió dos columnas. Una que se llama eso. Entonces van y lo corretea ahí un guapito empoderado con un micrófono a la puerta de su radio, pero al presidente no lo va a corretear. Entonces, mire, yo no sé qué conocimiento tiene la audiencia de mí, este gobierno que siempre se encarga de lanzar a los... Por lo que estoy viendo acá en la comunicación de la audiencia para con nosotros a través de las redes, es mucho, quédese tranquilo. Bueno, yo vengo del fútbol, entre otros ámbitos de formación de vida que he tenido, ¿no? Pero me cuesta los 30 años jugar en el ascenso, fui arquero del ascenso. Y sabe quién era guapo en el barrio, pero guapo de verdad, guapo, digo, de defender sus condiciones. El tipo que se peleaba con uno más grandote, o con dos, si tenías que defender a la madre, a la novia, al padre, al apellido, era enorme. No con uno que tiene menos poder. Por eso cuando estos van y corretean a David Checopar entre 60, son unos cobardes. Cuando el presidente de la nación, desde su enorme poder que lo tiene, maltrata a una colega suya como Cristina Pérez, o como Silvia Mercado, o como Mercedes Messi, es una actitud cobarde. Porque cuando uno tiene la suma del poder público, tiene que mantener un equilibrio y una humildad superlativa y marcada en todo momento. Una frase que dice el poder no cambia a la gente, la muestra tal cual es. Entonces, yo no me considero ni guapo, ni valiente, pero sí en ese ámbito me crié. Y no les tengo miedo, no sé si terminaremos como Venezuela, no sé si terminaremos una mamorra chavista. La verdad que no lo sé. Sé que atravieso este momento con... No, yo me atrevo a decir que tenemos otra historia y tenemos otra forja cultural. Me parece que el 20 de junio quedó claro. Creo que el 9 se van a comer otros mocos bastante importantes. Falta un debate cultural todavía muy fuerte en la Argentina. Es probable que la aceleración de estos procedimientos despierte muchos ánimos que habían quedado subsumidos en los pasados cuatro. Yo estaba mirando ayer los datos, ¿no? Estamos en un récord del elix brutal y no veo ningún zócalo rojo diciendo martes clave, ¿no? Es decir, ha existido un conjunto de actores en los pasados cuatro años que han sido muy importantes en verdaderamente no dar la pauta de lo que ciertamente se estaba jugando en la sociedad argentina y que por lo menos yo aquí en este espacio de radio he tratado de hacer lo que uno puede en el ámbito que a uno le toca. El doctor, el ex vicepresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez Versailles, hablaba del riesgo del castrochavismo en la elección de Fernández Fernández en agosto del año pasado. Y sin embargo buena parte de los que tienen responsabilidad de comunicar en la Argentina, no digo de formar opinión, de comunicar, miraban para otro lugar y hablaban de otras cosas y ahora se presentan como sorprendidos. Es loco. No, no, pero tenemos bien claro lo que les mito. Yo le cuento, no porque haga publicidad, bueno, sí, pero una publicidad sin objetivos económicos, ¿no? Publicidad no es necesaria tener objetivos económicos. Yo presido Libertad de Expresión, ustedes saben, les consta, más saben que tenemos una relación de mucho respeto de como profesional, yo como político. Yo soy un hombre que atiendo a toda la prensa, a toda la prensa, salvo cuando me ofenden o tengo algún personaje de esos que no considero prensa, pero a mí tengo una persona que me ayuda en prensa y atiendo a todos, y tiene orden de atender a todos, a su radio, que es una radio sumamente importante y libre en Mar del Plata, pero muchas veces me agradecen periodistas de radio mucho más pequeñas, que yo los ubico, en algún momento les digo, a mí no me invitan hoy, yo a la TV pública hace seis meses que no voy presido la Comisión de Libertad de Expresión. Hay varios canales privados que no voy, yo no los nombro porque creo que tienen derecho a no invitarme, porque son privados. Y la semana pasada terminamos de abrir con Juntos por el Cambio un espacio de comunicación directa que se llama Reunidos, Reunidos es un canal de YouTube, youtube.com barra Reunidos. ¿Por qué le cuento esto? Justamente porque tiene que ver con lo que usted decía, hay ciertos espacios que no son periodísticos y que tienen derecho a no serlo, pero que se pongan sobre la mesa la comunicación y lo digan. Página 12 es un órgano de propaganda del gobierno. C5N es un órgano de propaganda del gobierno. Yo junté a tres diputados de Juntos por el Cambio, un radical, uno de la coalición cívica, yo le dije hagamos un espacio de comunicación a cara descubierta a nosotros y digámosle a la gente, este no es un espacio objetivo, es un espacio nuestro, un house organ donde levantamos columnas nuestras. Le digo en esta construcción de llamar las cosas como son, hay que tener más, mire, yo no tengo ningún problema en hablar con alguno de estos periodistas, pueden ser periodistas pero no trabajan de periodista, de hablar con eso, pero no que me entrevisten, bueno es un periodista, es un tipo que está haciendo política partidaria con un sueldo, yo no, yo me presenté a elecciones y mi sueldo no me lo paga alguien privado, mi sueldo me lo paga la institución, está establecido en cuanto gana un diputado y la libertad que tiene para hablar, así que es importante empezar a llamar las cosas por su nombre y transformar. Bueno, mire, justamente en una conversación que mantuve el viernes, yo decía, no sé cómo salió el tema y alguien en una entrevista habló, bueno habrá que ver las elecciones del año que viene, qué sé yo, qué es lo que pasa, y le digo, mirá, algunos ya se están moviendo, yo ya vi dos publicnotas, una en Clarín y otra en La Nación, de la referente de la información de la pandemia de manera cotidiana por parte del gobierno, Clarín publicó una publicnota, Nación publicó otra publicnota, el problema es que no le ponen publicnota abajo, hay que requerir que cuando alguien está haciendo una operación de prensa, de prensa paga, diga con honestidad qué es lo que está haciendo, sea quien sea. Bueno, pero tenemos que empezar, tenemos que arrancar, bueno usted se arrancó hace rato, yo como político lo digo claramente, y me siento orgulloso de haber iniciado este proceso, que lo voy a ampliar, nosotros estamos creciendo, es un órgano de comunicación, ni siquiera compite, lógicamente no compite con el periodismo verdadero y objetivo que analiza, o sea, nosotros nos plantamos, yo no tengo que contratar a Cristóbal López como de esta Ferro, ni a Santa Marina. Y ahí usted me lleva a este punto, el tema este, que están realmente enfermos, porque realmente están enfermos, con respecto a lo que ocurrió el otro día con los allanamientos al exsecretario del expresidente Macri. Costó 8 años que le hicieran un allanamiento a Cristóbal López, 8 años, y está en la calle y sigue manejando medios. Digo, está pasando algo muy grave ahí, ¿eh? Pues está bien, es lógico, está pasando algo grave desde que en nuestra sociedad le le asoma el poder público a gente que uno no le deja, a gente que, a ver si se entiende, en la Argentina los testigos protegidos renuncian. Yo se lo contaba la semana pasada en un son que tuve con una diputada del Partido Popular Español, y le decía, y se agarraba la cabeza, le decía, usted sabe que acá los testigos protegidos, que los protege el gobierno, y dice, no me protejan más porque yo no confío en ustedes. Claro que es grave, claro que es grave. Mire, yo no, encima en mi caso en particular yo estoy, yo soy víctima en esa causa, porque a mí también aparentemente me investigaban, me notifiqué la semana pasada con el jueves que hicieron el jugador Loma de Zamora, y me parece, justamente me constituí como egresante también en un gesto cívico, porque yo no tengo ningún compromiso con ningún funcionario de ningún gobierno, de ninguno, si es que hay que investigarlo. Entonces quiero saber qué es lo que pasó y si considero que algún funcionario de carrera, de político, de staff, del gobierno anterior, de que yo fui parte del legislativo, cometí un ilícito, voy a impulsar las acciones que tengas que impulsar. Ahora, la vicepresidente de la Nación, cuando le allanaron su casa al Calafate, le encontraron carpetas de Arroyo Salgado, de Bonavio, de Miguel Ángel Toma, le encontraron escuchas, le encontraron una carta choreada de San Martín, y ahí la tiene dando clase. Sí. Entonces, digo, bárbaro. Hablemos de todo, ¿no? Hablemos de absolutamente todo. Cristóbal López me va a dar clase a mí. Y mire, yo soy un dolor de cabeza para algunos sectores de la política nacional. Ustedes me conocen, me han inventado todo. Yo he sido procesado por tradición a la patria. En diciembre, tres cachivaches. Yo no los nombro para no darle de prensa, pero después si usted quiere nombrarlo, ¿no? Uno fue, vamos a nombrar uno solo, como Tinelli, que ahora le encontramos una. Se escucha, Tinelli, que bueno. Porque cuando uno apunta con un dedo, tiene tres que le apuntan a uno. Me hicieron una peleta el 27 de diciembre, exhibieron una mentira de que yo había cobrado 23.000 dólares de viático por un día de viaje como diputado y eran 250 dólares que fui a representar al país en Uruguay. Me pagaron por dos días de viático. Eran dos días de viático, quiere decir, seis comidas y dos noches de hotel, me dieron 250 dólares que puse en mi bolsillo y mintieron y dijeron que había gastado 23.000 dólares. O sea, ya no saben qué buscarme. No entienden de un tipo normal, pero no es para apoderarme a mí. Yo represento a mucha gente normal. Yo soy un hombre que viene de actividad privada, no tengo contrato en el Estado. No tengo parientes en el Estado. Tengo una situación económica cómoda. No soy millonario, pero por eso es que tengo mi casa. Tengo alguna renta y sigo trabajando en mi actividad privada. Entonces hablo de esta manera porque no tengo ningún compromiso con nadie. Con Cristóbal López y con Cristina Fernández de Kirchner, que está multiprocesada. Y le puse un tuit el otro día cuando sacó ese vidito vergonzoso de cineasta diciendo que estaba resuelta la causa del memorándum. Le dije que la historia no la absolvió. Ella se autoindultó, pero para cierto sector de la Argentina, la historia ya la condenó y van a pasar a ser lo que son para muchos de nosotros un grupo sumamente perverso que, por más que copte los medios de comunicación, ciertamente tratamos de mantenerlo no esclarecido, tal cual usted decía. Y tratamos de mantener estándares normales cognitivos por ver una película de una mujer diciendo que sufre y hablando despacito, cuando no se le conoce una factura, tiene el punto virgen, no me conmueve lo más mismo. Waldo, gracias. Buena jornada. Muy amable. Hasta luego. Chau. 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 Chau.